Marlon Escobar, el abogado Carlos Chactur está realizando una denuncia muy grave. Se encuentra con nuestro compañero Marlon Escobar a esta oda de la mañana. Adelante Marlon. Gracias Claudia Almendares, muy buenos días Honduras. Precisamente estoy en compañía del abogado Carlos Chactur para que nos amplíe mayor información en relación pues a esta denuncia que tiene que ver con los desaparecidos de Baracoa Cortés. Abogado, le escuchamos. Sí, bueno, efectivamente esta situación a raíz de la desaparición de un grupo de 12 personas ya a principios del mes de junio ya han transcurrido más de 20 días y no han habido resultados, no han habido capturas, no se han encontrado los vehículos en los que se conducían ni se han encontrado las personas que se conducían en esos vehículos. Es por esta razón que nosotros analizando la situación, analizando antecedentes, es que hemos concluido que podría haber una vinculación de esta banda con personal activo dentro de la policía y dentro del ejército, puesto que esta misma banda está conformada también por ex policías y ex militares. No sabemos qué número de personas conforman esta banda, pero sí se ha identificado a un par de miembros que pertenecieron a la policía y que pertenecieron a las Fuerzas Armadas. Abogado, si nos detalla, ¿cuáles son esos indicios por los cuales se relaciona esta banda criminal con miembros de la Policía Nacional, Policía Militar, activos e inactivos? No, es que indicios es que ya están identificados algunos miembros de esa banda y según investigaciones han sido parte de la policía y parte del ejército, incluso hay fotografías de estos supuestos miembros de la banda y cuando una persona que ha pertenecido a una institución policial o a una institución militar deja esa institución, obviamente hay contactos que quedan dentro y que pudiesen estar filtrando información y que esto ha entorpecido las labores de búsqueda por parte de la policía, de la naval, del ejército y de todos los órganos que están en este proceso. Abogado, el trasfondo de la desaparición de estas personas, donde también figuran menores de edad, ¿cuál podría ser? Mire, yo sobre el segundo grupo no encuentro ninguna vinculación con lo del primer grupo. Ahora, con la desaparición del primer grupo de personas, yo considero que este grupo que pretendía realizar un proyecto en una finca que se ubica en una zona controlada por esta banda, pues el motivo fue ese, precisamente que podían verse las actividades propias de esta banda se podían ver perjudicadas por la presencia de esta gente en esa zona y más de un proyecto de ese tipo que iba a traer empleados, iba a traer atención, iba a traer una serie de situaciones que podrían, como le digo, poner en peligro o en riesgo las actividades ilícitas de esta banda. Ahora bien, en estas estructuras criminales, al estar involucrados miembros de la Policía Nacional, militar, activos e inactivos, ¿qué queda para las autoridades de gobierno, para la Secretaría de Seguridad, para poder contrarrestar esta situación? Bueno, investigar en primera instancia este hecho y ya luego, pues, implementar los mecanismos necesarios de depuración, porque al parecer el proceso de depuración únicamente respondió a un objetivo político y debe ser una situación permanente, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro de la Policía Nacional, los procesos de depuración deben ser permanentes, constantes, y no solamente depurar a un policía o depurar a un militar cuando ha sido señalado de un acto ilícito, sino permanentemente un proceso de evaluación y de investigación de sus miembros y aquel que no merece o que no reúne los requisitos para estar en una institución de este tipo, pues debe ser cancelado y si ha cometido algún acto ilícito, ser puesto ante las autoridades del país para ser procesado, juzgado y condenado si se prueba la comisión del delito. ¿Debe de haber un seguimiento para aquellos que son depurados? Sí, precisamente, no sólo para los que son depurados, sino también para los que voluntariamente se van de la institución. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía deben manejar un archivo de quiénes han sido sus miembros y dónde se encuentran estos miembros, porque usted no sabe después de dejar la institución a qué actividades pueden estar dedicándose. Y hay una situación que no se puede soslayar la importancia de personal de Fuerzas Armadas, de personal de la Policía Nacional, que es un recurso muy valioso para estas bandas. Son personas preparadas en el manejo de armas, en el manejo de explosivos, en el manejo de inteligencia. Entonces es un recurso valioso del cual se nutren estas bandas. Si no, veamos el caso, por ejemplo, de Los Zetas en México, que originalmente fue un grupo que se conformó por exmilitares y expolicías. Bueno, muchas gracias al abogado Carlos Chactur, compañera Claudia Almendares. Si no hay consulta, yo retorno con usted a los estudios principales. Una nueva consulta al abogado Carlos Chactur, porque él denunciaba cómo se realizó el secuestro, o no secuestro porque no han pedido, no sé si han pedido o no, un pago por la liberación de estas personas, que cuántas son en total, además de un video en el que sale una persona, quién es esta persona y si le dieron muerte o no. Bueno, adelante Marla. Bueno, el abogado ha escuchado ya su consulta para responderle. Mire, este grupo de personas no es como se había manifestado inicialmente que se trataba de un capo de la droga y de sus escoltas. José Octavio Sosa Méndez no es ningún capo de la droga, es un ingeniero industrial y quienes la acompañaban no eran sus escoltas. Entonces, iba un conductor que trabaja con él y el resto del personal eran topógrafos, había un ingeniero y había una cuadrilla de trabajo, porque iban a hacer un levantamiento topográfico y para eso llevaban un dron, para hacer un levantamiento topográfico de esta finca, porque la finca no tenía planos, no se sabía cuál era su colindancia, ni su distancia, ni el área, pero se pretendía hacer un proyecto en ese sitio. ¿Qué consideramos nosotros? Que este tipo de situación representó un peligro para la banda que controla a Jasonic, dedicada a actividades ilícitas, y a raíz de esta situación se produjo esa privación de libertad. Esa es la teoría que nosotros manejamos, no un pleito entre bandas, porque José Octavio Sosa Méndez no tiene ningún proceso pendiente en Honduras por ningún tipo de delito, ni tampoco en el extranjero. ¿También se desmiente que se había pedido un millón de lempiras por recompensa? Mire, a mí me parece irrisorio que alguien que tiene privadas de libertad a 12 personas solicite un millón de lempiras, más aún desde el momento en que usted ve que son personas que se manejan en buenos vehículos, producto de su trabajo, producto de sus actividades, pedir un millón de lempiras de rescate, creo que no es algo que sea muy creíble. La verdad, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido solicitud de rescate, y eso es lo más preocupante, que no ha habido solicitud de rescate, por lo que seguimos manteniendo la teoría de que lo que sucedió fue que había un grupo de personas que controlaban esa zona, dedicadas a actividades ilícitas y le molestó la incursión de este otro grupo de personas a realizar un proyecto en ese lugar, porque obviamente ponía en riesgo las actividades de esta banda. Si nos da mayor información sobre la prueba que manejan de este video, donde se muestra que le está quitando la vida a una persona, ¿quién es esa persona? ¿Cómo se extrae esta evidencia? Ese video fue enviado por la misma banda criminal, es una persona, Josué, alia Checa, así le llamaban sus amigos y su familia, y es comprobado pues de que era una de las personas que acompañaba ese grupo. Bueno, muchas gracias abogado. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios principales.